hola a todos los amigos y las amigas del canal de mascotas felices muy bienvenidos hoy vamos a hacer un precioso lindo y abrigado gorrito para el invierno para nuestros amiguitos los perritos es muy fácil de hacer vamos a utilizar una aguja para crochet y solamente con puntos varetas nos va a quedar este precioso gorro y lo vamos a tejer unido al cuello para que no se les salga para que esté siempre abrigado siempre bien calentito y nos evitamos de hacer nuditos de poner broches esas cositas que a veces les incomoda un poco muchísimas gracias por estar aquí conmigo espero de corazón que te guste la idea y que puedas realizársela a tu amiguito te espero en el canal no olvides suscribirte darle un me gusta al vídeo y compartirlo con todos tus amigas tus amigos y tus seres queridos y hacerle este lindo gorrito que realmente es muy fácil no lleva mucho lleva muy poquitita lana utilizamos una lana bastante finita pero no es finita del todo para que nos quede blandito bien flojito y el punto vareta que es el que vamos a usar ayude a estirar utilizamos una aguja para crochet de 2 milímetros justamente para que el punto nos quede bien blandito bien suavecito bastante holgadito y comenzamos a tejer por el lado del cuello vamos a ir de abajo hacia arriba comenzamos con nuestro primer nudito y vamos a hacer 10 cadenas vamos a tejer nuestras 10 cadenas para comenzar por el cuello de nuestro gorrito que va unido todos juntos tenemos nuestras 10 cadenas y contamos hacia atrás 3 cadenas y en la tercera comenzamos con nuestro primer punto vareta y así vamos a continuar en todas las cadenas un punto en cada una hicimos nuestros puntitos uno en cada cadenita y subimos con tres cadenita y subimos con tres cadenitas al aire damos vuelta a nuestro tejido para comenzar nuevamente y el primer puntito lo vamos a hacer bien cerquita de las cadenitas que subimos si lo hacemos bien cerquita siempre nos vamos a asegurar que nuestro tejido nos quede recto y continuamos tejiendo puntos hasta llegar al final acá quería ir mostrando un poquito cuando vamos llegando al final de cada fila donde vamos a colocar el último punto lo vamos a poner aquí bien en el bordecito en las tres cadenitas de la fila anterior vamos a pinchar ahí y así nos aseguramos que de este lado del tejido también nos quede recto si nos da más seguridad en cada fila podemos ir contando y vamos a continuar tejiendo un total de 43 filas que me va a dar aproximadamente 32 centímetros de largo mis 32 centímetros de largo es para que al perrito mi modelo le calce justito en el cuello y a su vez le quede holgadito para ponérselo por arriba de la cabeza llegamos al final subimos con tres cadenas y comenzamos a hacer puntos vareta en uno de los bordes de la tira que estamos tejiendo vamos a ir haciendo puntitos en todo el largo de los 32 centímetros de 40 y 3 filas que habíamos tejido así nos va quedando tenemos 80 puntos en todo el largo y ahora nos vamos a preparar para unir ambos extremos cruzamos agarrando uno y el otro traemos lana y cerramos el puntito estos puntitos de acá esta fila sería para la parte de arriba como teníamos 80 puntos vamos a marcar a los 40 puntos para que nos quede mitad y mitad y vamos a comenzar a tejer esos 40 puntos que sería la parte de atrás la parte que va hacia arriba del cuello comenzamos a tejer vamos a unir la lana y vamos a comenzar a tejer donde tenemos la unión de ambos extremos tenemos la unión y comenzamos subimos con tres cadenas y como vamos a hacer puntitos varetas todo el tiempo es muy sencillo en el camino podemos ir escondiendo colitas de lana o dejar para esconderlas luego y comenzamos vamos a hacer un punto sobre cada punto de la fila anterior y contamos 40 en total que es la mitad de todo el cuello vamos a seguir tejiendo hasta completar nueve filas de altura así fuimos tejiendo los 40 puntos con nueve filas de altura que es la parte de atrás de nuestro gorrito donde está el cuellito de nuestro amiguito tenemos la parte de adelante que es la parte del cuello y la parte de atrás que es más alta nos va a ir quedando así para tener una idea una guía de cómo va quedando y como tenemos nuestras nueve filas de altura vamos a continuar para continuar vamos a hacer 60 cadenas vamos a ir tejiendo 60 cadenas al aire nos fijamos siempre que al hacer cadenitas al aire no se nos giren vamos a ir aplanando las un poquito con la mano las sostenemos para que no se giren para luego no se nos compliquen hacer los puntos y una vez que tenemos las 60 cadenas vamos a unirla al otro extremo de la parte que sube del cuello a esas nueve filas en el extremo de arriba para que nos quede así subimos aquí nomás con tres cadenas y comenzamos nuevamente a tejer varetas y cuando llegamos a las 60 cadenas también vamos a utilizar el punto vareta el punto alto pero la diferencia es que vamos a dejar una cadenita sin tejer pinchamos en la primera cadenita hacemos nuestro punto dejamos uno sin tejer y vamos al siguiente vamos a hacer una vareta una cadenita sin tejer una vareta de esta manera vamos a llegar al final para continuar tejiendo en toda la vuelta con puntos 2 vareta y aquí nos van a quedar menos cadenitas menos puntos para la siguiente vuelta llegamos al final unimos con un punto deslizado a las 3 cadenitas que habíamos levantado en el inicio de la fila y continuamos tejiendo la parte de adelante nos queda así como si fuera un voladito esto nos va a ayudar también para que cuando le coloquemos el gorrito no le cinche no le quede muy ajustado y vaya más a la forma de la cabecita de nuestra mascota vamos a continuar tejiendo en toda la vuelta de la misma manera durante tres filas de altura para luego comenzar a hacer los orificios para las orejas fuimos tejiendo en toda la vuelta nos va quedando así tenemos tres filas de altura para la parte de arriba del gorrito y en la cuarta fila vamos a colocar los agujeritos para las orejas y vamos a dar vuelta a nuestro tejido y nos vamos a deslizar tres puntos queremos comenzar la fila un poquito más al frente entonces nos deslizamos tres puntos hacia adelante hacia la parte de adelante del gorrito giramos tenemos la parte de adelante nos deslizamos tres puntos y ahí comenzamos vamos a tejer nuevamente cadenas al aire vamos a hacer un total de 15 cadenas vamos a tejer nuevamente cadenas al aire vamos a tejer nuevamente cadenas al aire y contamos en la fila de abajo 10 puntos en la fila de abajo contamos 10 y unimos con un punto vareta estas cadenitas que hicimos así nos queda nuestro primer orificio para la oreja y continuamos tejiendo y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a contar tres puntos hacia adelante y luego contamos 10 puntos en total hacia atrás vamos a colocar una guía para no volver a contar pero podemos ir contando claro a medida que vamos tejiendo ahí va a comenzar nuestras cadenitas al aire con 10 puntos en la fila de abajo y así tenemos el ancho del siguiente orificio para las orejas llegamos aquí tenemos nuestros agujeritos para las orejas en este habíamos hecho 15 cadenas por la altura del punto pero en el segundo vamos a hacer 12 cadenas no es necesaria la altura del punto porque al unirlo en la fila de abajo al levantar el punto nos va a quedar en 15 15 cadenas de un lado y 12 cadenas del otro aquí en el primer orificio que habíamos hecho 15 cadenas vamos a contar 3 y comenzamos la fila nueva el primer punto bien cerquita de las 3 cadenas como siempre vamos a ir tejiendo un punto en cada cadenita que habíamos levantado de las la fila anterior con un total de 12 puntos y 12 puntos también aquí de este lado y vamos a seguir tejiendo un total de 16 filas de altura o desde las orejitas unas 12 filas de alto y así fuimos tejiendo nuestras 16 filas de altura desde la frente desde aquí hasta arriba tenemos 16 filas en total y desde las orejitas hacia arriba tenemos 12 filas dejamos bastante lana para cerrar la parte de arriba de nuestro gorro utilizando una aguja lanera vamos a ir cerrando desde un extremo hacia el otro lado así de esta manera súper sencilla súper fácil lo cerramos y le damos forma en la parte de arriba siempre utilizando los medios y nos vamos asegurando agarrar todas las mitades de un lado y del otro fuimos agarrando de un lado del otro fuimos cerrando nos va quedando así nos aseguramos que no nos quede ningún huequito para agarrar para unir con nuestra aguja todos los huequitos nos aseguramos bien que no se nos salgan después apretamos siempre la lanita hacemos un nudo y cruzamos para el lado de adentro y vamos a colocarle en la parte de arriba un pompón del mismo color en este caso utilizando la aguja que ya tenemos colocada y la lanita cruzamos nuevamente hacia arriba pinchamos nuestro pompón y vamos a ir haciendo puntos de arriba hacia abajo para asegurarlo bien firme y así nos ha quedado nuestro gorrito para nuestros amiguitos los perritos las perritas de tamaño mediano recordemos que tiene un cuello de 32 centímetros que va unido al gorrito para que no se le salga para que esté siempre calentito tejemos bien holgadito con una aguja un poquito más grande que la lana que tenemos para que nos quede bien flojito la parte de las orejas también queda bien holgadita porque le dimos más cadenas que los puntos de la fila anterior y así de súper fácil nos ha quedado nuestro gorrito unido con un cuellito con una bufandita también todo unido para que quede bonito calentito es súper fácil de hacer lleva muy poquita lana lo adornamos con un pompón o también podemos ir cambiando de colores y hacer lindas combinaciones recordemos que es para un perrito mediano de unos 32 centímetros de cuello y nos ha quedado un gorrito de 12 centímetros con un contorno de cabeza de 28 centímetros esto es muy importante para ir calculando puntos calculando la lana en centímetros medimos a nuestro perrito todo el contorno de su cabecita y de su cuello bueno muchísimas gracias espero te haya gustado mucho la idea que puedas realizarla y hacer un lindo y simpático gorro un abrazo gigante y no olvides pasar por el canal donde encontrarás un montón de ideas súper geniales súper lindas para tus mascotas un abrazo gigante y te espero por allí chao